¡Sí, ese chocomato! El Slark es un guerrero para pelear Larry y Midgame, se usa principalmente para comerse los tanques, ahora que Ursa ha sido ligeramente nerfeado, recomiendo jugar más al Slark, no es un air spameable porque si no matas no creces, si no puedes jugar agresivo o no vas contra tanques, mejor pique a Sven o Antime para farmear mucho. El Slark tiene counters importantes, los héroes que estudean o atrapan como Legion, Axe o Void, son peligrosos, pero eso se puede solucionar con Sky, Satanic o Linken. Número 2, ¿Cómo armar al sapo? Como vas a picar a Slark contra tanques, porque si no vas contra tanques mejor saca otra cosa, empieza con tangos, hoja mitigante y estadísticas, el héroe no necesita antifaces, a lo mucho cómprale uno. La prioridad es ser agresivo, orbe de veneno y botas son necesarias para vencer a los tanques, sin olvidar un palito mágico si spamean poderes. Yo prefiero las botas de fase para ser veloz y robar estadísticas, una mano de Midas. Sería raro comprar Malstrong o Battlefield al Slark, pero si no compro un ítem de farme, me puedo estancar, además al Slark le beneficia mucho la velocidad de ataque de Midas. Acá voy directo a hoja difusora, con este ítem puedo matar muchísimo, lo malo de todo esto es que no incrementas fuerza, así que deberás pelear muy bien y usar bien el pacto oscuro. Después compro Shadow Blade, puedes completar Magic 1 si lo necesitas, la Shadow Blade es para cazar, incrementar fuerza con Echo Sadr podría ser inútil. El Slark debe dar miedo al enemigo, debes cazar, por eso es Shadow Blade, pero no puede ser Shadow Blade de primer ítem porque si no, no tienes como matar aparte del salto. Se supone que con estos dos ítems vas a matar bastante, así que tendrás oro para comprar fuerza, a veces es BKB para pelear libre, Silver Edge para quemar al tanque como Timber o Bristleback, un Setor de Aganing para trabar los escurridizos como Tinker, Storm o Weaver, una Skadi para tanquear, etc. Número 3. Orden de talentos de habilidades. En la arroba de talentos, sí o sí debes escoger más 9 de fuerza para resistir, más 20 de velocidad de ataque para matar rápido, para robar estadísticas más rápido y farmear más rápido. Más 120 de daño de la primera y más 65 de duración del robo de esencias. En los skills, yo casi siempre empiezo con tercera para pelear la runa y harrasear en línea. Un punto al salto y otra vez tercera para que las esencias duren más. De aquí voy dos puntos a la primera para farmear rápido. La segunda déjala en un punto, es suficiente. Nivel 6 obviamente el ulti y después lo que necesites. Ahora, veamos un resumen de una de las últimas partidas con el sapito. En esta partida, el man piqueó Tidehunter en la primera etapa del draft, porque se supone que hizo piquear. Esto me permitió decidir por Slark y compré un palo mágico, un orbe de veneno para robar esencias y un tango. Después compré unas botas para robar más esencias y una hoja mitigante para no fallar creeps. Unas botas de fase para jugar agresivo y también para escapar. Una mano de Midas para no estancarme. Este ítem casi siempre lo compro con Slark. Una hoja difusora. Aunque el Tideh tenga su pasiva, no quiero comprar Silver Edge todavía, porque con difusora puedo matar fácilmente al Antime si le quemo el maná. Al Alchemist, esos dos héroes dependen del maná para escapar. Yo no estoy en contra de que haya un AM o un Alchemist en un mismo equipo. Si se puede ganar con un draft así, pero solo si está bien justificado. Ni Huzgar, ni yo, ni el Oph, o sea, el Pangolier, no somos magos. No tiene sentido el pick de AM. Después compré una Shadow Blade para cazar y forzarlos a comprar Sentries. Como mi héroe detecta visión enemiga, puedo romper sus wards. Después compré una Sky porque el juego estaba fácil. Si el juego hubiera estado difícil, ahorraba con urgencia una BKB y una Manta. O una BKB y un Basha. Al final saqué una Silver Edge para quemar al Tide. Saqué 600 de OPM. No es un récord, pero debe ser que se despequea para pelear mucho. Si no vas a pelear, mejor piquea un Sven o un Boy. Antes de seguir, te presento VVCS Go. Es una página donde podrás conseguir raros, inmortales o arcanos. Regístrate con el código FERNAN y recibe medio dólar gratis. Adicional, por abrir 9 cajas, recibirás una caja free. Además, hay una tienda donde tienen precios muy bajos. Es una página 100% segura y tengo un tutorial sobre cómo usarlo. El link está en la descripción de este video. Ahora sí, continuemos. Al principio no compró hoja mitigante porque si no, no me alcanza para el orden de veneno. Necesario para robar esencias. No es difícil lagitear con Slar porque tiene un daño y velocidad de ataque decente. Cuando ya tienes botas y orden de veneno, puedes golpear muchísimo. Al hacer esto, no solo le quitas estadísticas al enemigo y ganas daño. También incrementas tu armadura porque la agilidad le da armadura a un héroe de agilidad. Ojo, esto solo sucede en los héroes de agilidad. Entonces, eres más resistente al daño físico y puedes seguir golpeando a pesar de perder HP. Y así podrás conseguir un kill o una asistencia. Logré denegarle dos magos. Esto es muy bueno. Lo malo es que me faltó regeneración. Tenía que comprar un bálsamo pero pensé que el Shaman tenía. Pero el muy ahorrativo no compró nada para mí. Como un Slar con orden de veneno es muy peligroso, el Osh recrocede. Esto permite incrementar el Fard. Limpias el bosque y vuelves a la línea. Repites el plato constantemente. Este kill sobre el TIE fue posible por las botas de fase. El ítem te da la velocidad necesaria para alcanzar el objetivo. Pero como este ítem no te da nada de velocidad de ataque, compraré midas después. Yo considero importante este ítem. No es un ítem obligatorio, pero tenlo como una gran posibilidad. Es verdad que me costó la vida, pero esas dos esencias lo valen. En esta agresión logré esquivar el Ravage con la primera. Esto es importante para evitar comprar ítems como Manta o Linken. Dominar la primera te ahorra eso. Las botas de fase me permiten llegar más rápido al objetivo. Me parece muy buena porque Slar pelea mucho. A pesar de tener midas, esto no me congela el farm. Y el ulti de aprovecharse para cegar su jungla. Debes mantenerte agresivo, si es que se puede. En caso no estés ganando, no pierdes ventaja porque tienes midas y te vas armando la difusora. Intenté quemarle el maná del Anti-Mage. Estaba completa, pero si no fuera así, lo secaba y lo mataba. Esta vez sí logré llevarle un kill. No pude atraparlo con el salto, pero sí lo alcancé con la hoja difusora y el orbe de veneno. Y luego me llevé un doble kill. Este juego agresivo es difícil de lograr con otro carry que necesita mucho farm. Si yo sacaba un héroe farmer, mis support estarían abandonados y el enemigo farmaría tranquilo. Slar debe acompañar su support para matar. En la siguiente pelea, el suscar ya está perdiendo ventaja. Es un héroe early game. Mi héroe tiene que asegurar el juego. El correcto uso de la primera me salva del ravage y el silencio global. El héroe solo tiene que golpear. Es bueno tener un off iniciador, como le hace el pangolier. Pero incluso así, de todas maneras me armé en la difusora. Después de estos ítems, me estaba pensando en Basher o Skadi. No sentía la necesidad de comprar BKB o Manta porque ellos estaban peleando muy mal. Si pelearan bien, sí compraría BKB. El ítem neutral caza mariposas rotos es muy bueno porque regenera mano. Otra vez logré liberarme de los ultis fuertes. En el draft, tuve de desequilibrar la balanza. Entre daño como es Slar y Huskar. Aunque el Huskar no cuenta porque se murió muy rápido. Y la iniciación, que son el pangolier, el tuskar y el shaman. Si los support no incapacitan, igual puedes picar a Slar. Pero en vez de Skadi comprarías a Visen. Como ya estonean, me conviene el Skadi. Porque necesito vida y armadura. Después de Skadi, el ítem que se había podido hacer Monkey para matar al Alchemist. O BKB de una vez para pelear libre. Aunque esta partida pueda verse fácil, en realidad se jugó al límite. Tan solo un error mío en mid-game podría costar el Dota. Porque el Antime se podía armar y el Alchemist también. Y mi Huskar no podría hacer nada. En este video explico mi idea de juego agresivo con Slar. E insisto, no compre Shadow Blade tan rápido. Espera un poco. Compra difusora, midas. Si este video te sirvió, por favor dale un suculento like. Te hablo Ferran el Spammer. Y hasta la próxima. Subtítulos por Jnkoil. Subtítulos por Jnkoil. Subtítulos por Jnkoil. ¡Gracias!